El último error que cometemos y el que yo considero que más coleccionistas han dejado de coleccionar LEGO es... Así es, nadie está exento de cometer un error y en el mundo del coleccionismo cometemos bastantes errores. Por lo que en este video te diré 5 errores que cometemos los coleccionistas y que creo yo deberías de dejar de hacer. Antes de continuar el video quiero pedirles una disculpa porque pues no he podido subir videos constantemente. Entonces quiero pedirles que me tengan un poco de paciencia, en verdad les voy a tener muy buenas dinámicas, muy buenos contenidos ya preparados, ya los tengo incluso a puntajos para poder mostrárselos. Y pues sin más que agregar, ¡comencemos! Uno de los primeros errores que cometemos al coleccionar LEGO es no tener un nicho o un tema principal en nuestra colección. Cuando vas a coleccionar algo y sobre todo cuando vas a coleccionar LEGO, tienes que dedicarte por un tema principal. Esto más que nada porque LEGO tiene muchísimas licencias, entonces si quieres abarcar muchísimo, la verdad, la verdad te vas a quedar con un muy mal sabor de boca y siquiera el dinero te va a alcanzar para coleccionar todo lo que quieres. Por ejemplo, en mi caso iniciamos coleccionando con LEGO Super Mario, después nos fuimos a otras licencias como por ejemplo Minecraft, Marvel, DC. Porque de hecho es abrumador el contenido que tiene LEGO, hay muchísimos sets, muchísimas licencias, en serio, todas incluso te pueden agradar o gustar. Y no es malo si te quieres coleccionar diferentes licencias, en verdad está muy bien, pero coleccionar todo de un inicio es complicado, es muy costoso porque LEGO es una marca muy costosa y al final a ser complicado incluso en encontrar algunos sets o algunas minifiguras, te vas a frustrar y sinceramente te vas a aburrir y vas a dejar de coleccionar. Por lo que lo más recomendable cuando vas iniciando una colección es que te decidas por un nicho o un tema de tu colección. El segundo error que cometemos, incluso yo lo he cometido en algunas ocasiones, es no contemplar un presupuesto. Muchas de las veces uno de los tres principales barreras o problemas que tenemos es el dinero para poder comprar nuestras piezas. Ya que creo yo que a ninguno de nosotros nos sobra el dinero, entonces creo yo que realmente debemos contemplar bastante bien en qué vamos a gastar el dinero que nos sobra para poder comprar nuestros sets, nuestras minifiguras. Por ejemplo, si tú te vas de cacería a un tianguis o un centro comercial, pues realmente no te recomiendo que compres cualquier set o cualquiera minifigura que te topes luego a la primera. Por ejemplo, de repente yo digo voy a hacer una cacería de personajes de Marvel. Por lo que pues por ejemplo para yo hacer esa cacería, digo me voy a poner un límite de, no sé, 300 pesos. Un ejemplo, ¿qué es lo que me voy a gastar en la cacería? Ya estando en el tianguis, pues obviamente hay muchísimas cosas que puedes ver, que puedes literalmente comprar. Entonces, si estás buscando de Marvel, pues yo creo que te deberías dedicar principalmente de Marvel. A menos de que te estés en una muy buena oferta o realmente digas, híjole, esto no lo voy a ver otra vez. Y pues es que de repente cometemos el error de comprar de repente pues algunas cartas de Pokémon, algunas figuras de Pokémon, algunas figuras de otro tipo de licencias. Entonces, pues ya la colección por la que nosotros estamos principal, que a lo mejor es la de Marvel en ese momento, pues literalmente pues ya no la vamos a completar. Esto quiere decir pues que nos va a llevar mucho más tiempo y pues también nos va a llevar mucho más presupuesto. Lo malo es que a veces no tenemos el presupuesto para poder comprar piezas seguido. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas, pues obviamente ahorras un poco para poder comprar tus sets. Si no trabajas y a lo mejor eres menor de edad y pues a lo mejor tus papás te dan dinero o algo de lo poco que has juntado, pues creo yo que pues realmente deberías, si quieres una colección bien o algo más o menos, pues deberías de considerar ese tipo de consejos para pues que no te lleve tanto tiempo y pues más que nada porque pues contamos con un presupuesto limitado. Pues esto lo comento más que nada porque me lo han dejado en los comentarios y bien me he topado con gente que es coleccionista, incluso niños que se han estado empezando a meter en el mundo del coleccionismo comentan y pues he visto ese error que sí cometemos. Porque yo les digo, sinceramente yo lo he cometido, pero pues sí gastamos más dinero que creo que el que deberíamos gastar. El tercer error que cometemos bien seguido es el cuidado de nuestras piezas. A todos nos gusta que pues obviamente siempre nuestra colección vaya a lucir como nueva, lucir excelente y que realmente no parezca que nadie la ha usado. Pero pues este es en el mejor de los casos. Yo he visto realmente personas que tienen colecciones así. O sea, realmente tienen los sets así completamente como les estoy mostrando, todos desarmados, completamente pues ahí arrumbados. Porque por ejemplo pues ya tienes el nicho bien claro que es lo que quieres. Ya gastaste por el set, por la minifigura, entonces la mejor opción que tienes pues es cuidarla. Entonces si quieres que a lo mejor ese set o esa minifigura dure bastante tiempo en tu colección, pues creo que la debes de cuidar. Que como les comentaba que por opciones naturales, que por ejemplo el polvo, la exposición, pues realmente pues ahora sí que va a tener algún deterioro. Porque pues yo he visto gente que literalmente a lo mejor tiene su colección a un costado de una ventana, les da el sol a las minifiguras, el sol quema las minifiguras, las daña. A lo mejor digo, las tienen más al intemperie por ejemplo que yo las tengo aquí y pues se dañan más. Y pues una minifigura, un set, uno va a recuperar su estado original ya teniendo un daño. Por lo que si después decides vender a lo mejor el set, decides no sé, cambiar de nicho y quieres a lo mejor hacer espacio para vender esa pieza. Y dices, bueno, ocupo el espacio, pues la voy a vender. No te van a dar lo que realmente vale. Te van a dar mucho menos porque ya tiene un detalle, tiene un deterioro y pues realmente pues la pieza va a perder muchísimo su valor. Pero pues igual eso es de cada quien y pues cada quien decide cómo cuida sus piezas. El error que cometemos, incluso a mí me ha pasado como todos los anteriores, es frustrarte por conseguir sets o minifiguras. Pero pues tú vas a decir, Rob, pero pues yo no me frustro, o sea, yo disfruto mi colección y mis figuras. Pues alguna vez has tenido a lo mejor, no sé, la necesidad personal de que tú quieres conseguir a lo mejor una minifigura, un set. Y lamentablemente pues o es muy costoso o es muy raro de conseguir cosas que realmente van de la mano con el coleccionismo. Y como realmente quieres ese set o quieres esa figura para poder completar tu colección, pues realmente terminas frustrándote, deseándola tanto que realmente ya no disfrutas tu colección. En verdad, creo yo que tienes que llevártela bien relax, poco a poco ir haciendo una colección. Porque obviamente, como les comenté en otro video, una colección no se hace de la noche a la mañana. Hay que tener un tiempo, un proceso. ¿Por qué? Porque no nos sobra el dinero. Y a veces las piezas que queremos, aunque tengamos el dinero, no están tan disponibles para poder nosotros comprarlas y pues exhibirlas en nuestra colección. En mi caso, por ejemplo, pues yo estoy comenzando a coleccionar minifiguras o sets ya descontinuados. Y incluso de licencias que ya Lego ya ni fabrica. Por ejemplo, aquí tengo unas minifiguras que es, por ejemplo, Piratas del Caribe que Lego ya no fabrica, que se descontinuó en 2017. Bob Esponja que se descontinuó, no recuerdo bien el año. Y pues las Tortugas Ninja que ya tienen un tiempo que están descontinuadas. Estas figuras o algunos sets son algo costosos, son difíciles de conseguir. No precisamente estas, pero por ejemplo, hay otras franquicias o licencias más que nada que son muy complicadas de completar o conseguir. Una de ellas que no he tenido la fortuna de conseguir a lo mejor una minifigura, incluso, es la del Señor de los Anillos. Es una licencia que me gusta bastante y que pues nada más que tenga la oportunidad de poder ver alguna minifigura, pues poder comprarla. Pues obviamente eso es como que un gusto personal que tengo. Quiero que mi colección tenga minifiguras o sets ya descontinuados. Pero obviamente yo sé que eso conlleva un tiempo, un presupuesto, como les comentaba. Y pues vamos a tratar de completar alguna colección o pues incluso pues vamos a ver qué podemos hacer ahí. El último error que cometemos y el que yo considero que más coleccionistas han dejado de coleccionar LEGO es... Es que tú mismo denigres tu colección. Hay personas que se frustran, que se molestan, que se desaniman a coleccionar porque tienen una colección pequeña. O piensan que no es lo suficientemente grande para poder tener una colección que pues realmente te llene. Por lo que por ejemplo deciden literalmente dejar de coleccionar y pues realmente te desanima. Entonces yo creo que pues tienes que llevártela poco a poco para poder ir creciendo una colección. Yo por ejemplo mi colección yo no la hice de la noche a la mañana. Me ha tomado algunos años coleccionar estas figuras. Incluso he tenido que vender algunas piezas, he tenido que vender algunas minifiguras, algunos sets. Pues para poder seguir comprando y pues dándole a lo mejor teniendo mejores sets. Pero pues mis ánimos de coleccionar LEGO aún no han terminado. Pero en verdad creo yo que esto es poco a poco en verdad debes de tener tu... Pues ahora sí que es lo que quieres. Quieres a lo mejor tener una colección que literalmente tu cuarto abarque completamente lleno de figuras, de sets. Esto va a tomar mucho tiempo. Si quieres a lo mejor nada más unos sets que te gustan pues te va a tomar un tiempo menor. Pero pues eso depende de qué quieras. Porque pues como les comentaba hay que elegir un nicho, hay que tener por ejemplo un presupuesto, hay que darles un cuidado. Entonces todo eso lleva pues por ejemplo un tiempo y pues no es fácil a veces. Y pues por ejemplo este punto va muy de la mano con lo del cuarto punto que es la frustración. Entonces creo yo que pues realmente por estos dos últimos puntos que les estoy dando es que muchos coleccionistas dejan de coleccionar algo. Incluso LEGO, o sea muchas colecciones. Funkos, cartas de Pokémon, este de diferentes cosas. Porque pues como les comento esto conlleva dinero y pues tiempo. No es fácil a veces conseguir las piezas. Pero si es fácil que te desanimes. Entonces yo digo que te la lleves relax, haz lo que tengas que hacer. Y pues poco a poco ve haciendo que tu colección vaya creciendo. Y sea la colección que tú quieres. Que nadie te diga o que nadie te muestre cómo es una colección. Tú decides qué coleccionar y cómo quieres tu colección. Y pues como les comentaba todos hemos cometido errores. Y no es malo cometer errores simplemente hay que corregirlos. Porque de muchos de los errores que yo he cometido como coleccionista de LEGO. Me han hecho saber y aprender cómo es la marca. Aprender cómo son las licencias. Aprender a comprar los LEGOs. Saber cómo cuidarlos. Y pues espero que este video les sirva de mucho. Para que pues puedas tú hacer tu colección. Luzca como tú realmente quieres. Así que sin más que agregar no olvides suscribirte al canal. Dar like. Activar la campanita para estar viendo los próximos videos que estemos subiendo. Así que sin más que agregar. Hasta luego.